Y bienvenidos damas y caballeros a esto que se llama Dreamhack Valencia Y continuamos con la ronda de 24, nos quedan solamente dos series de la ronda de 24 Y les tengo noticias que podrían ser interpretadas como buenas o podrían ser interpretadas como malas Ustedes díganme en los comentarios gente después de escuchar en las noticias Si ustedes creen que son buenas noticias o ustedes creen que son malas noticias La noticia es la siguiente, nos quedan solamente dos series de la ronda de 24 Antes de pasar de lleno a lo que sería ronda de 16 La noticia en sí es que las dos series son Terran contra Terran Así es, las dos series son Terran contra Terran Díganme en los comentarios, ¿es bueno que sean dos Terran contra Terran? ¿O es malo que vayamos a dar dos Terran contra Terran seguido? Cabe destacar que hay muchísimo Terran en esta ronda No en nuestra ronda gente, sino que en este torneo Hemos tenido en la ronda de 24 Para que se hagan una idea damas y caballeros, les voy a buscarles inmediatamente Ronda de 24 son 8 series 8 series al mejor de 5 8 series al mejor de 5 De las cuales 3 han sido Terran contra Terran 3 de esas rondas al mejor de 5, les vuelvo a decir, han sido Terran contra Terran Una ha sido Ser contra Ser, otra Protos contra Protos Y solamente 3 han sido mixtas Solamente 3 Para que vean la cantidad gigante de Terran que hay ahora mismo en el torneo Lo cual a mí me alegra muchísimo porque por lo general son los Ser los que siempre dominan Los que siempre dominan Por lo tanto, ver una cantidad grande de Terran es bastante interesante, creo yo O sea, en lo personal me gustaría haber visto harto Protos Pero el Protos contra Protos tampoco es que me guste mucho, honestamente Así que la verdad es que ver Terran, espectacular Por mí bien, por mí bien, así que nada que decir Voy a volver Terran de ahora en adelante Muy, 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 muy bien Felicidades a los Terran que están haciéndolo bastante bien A pesar de que no han recibido nada bueno mucho, mucho tiempo Esa es la característica principal de la raza Terran, ¿cierto? Luchar en contra de todas las posibilidades En contra de Serjo P, en contra de Protos OP Ahí siempre la lucha a los Terran Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora mismo Porque ahora mismo a Terran OP le toca en contra de Terran OP Y ustedes saben lo que pasa en los Terran contra Terran Es un matchup relativamente lento Dentro de todo lo que son los Mirror Match Es decir, la misma raza contra la misma raza Es claramente el matchup más lento y más táctico que hay Básicamente por la existencia de una cosilla que se llama Tanque de Acerio Y el Tanque de Acerio te puede reventar un ejército En un solo descuido Por lo tanto Hay que tener mucha precaución Hay que moverse milímetro a milímetro Hay que tener mucho ojo con los Spellcaster Y como les digo, es como un triángulo nuevamente de piedra, papel o tijera O sea, el ejército terrestre Se ve completamente mermado Por lo que es el ejército de tanques de Acerio Y tanques de Acerio contra tanques de Acerio se cancelan entre sí Y es muy difícil hacer un engage en contra de tanques que ya están asediados Pero por otra parte vienen los Cuervos Y los Cuervos pueden deshacerse completamente de los tanques de Acerio Gracias a lo que es la Matrix de Interferencia Pero por otra parte vienen los Vikingos Y los Vikingos pueden deshacerse rápidamente de los Cuervos Con misiles Entonces es difícil, gente Equilibrar esas tres cosas Y hemos visto jugadores que a lo mejor se cargan mucho hacia los tanques de Acerio Y se quedan con poco Cuervo O jugadores que se cargan mucho hacia los Cuervos Y se quedan con poco ¿Cómo se dice esto? Vikingos Y terminan perdiendo partida Entonces ese equilibrio Encontrar el equilibrio en estos tres Porque se necesitan los tres para ganar una partida A puro Vikingo no se puede ganar A puro Cuervo no se puede ganar A puro Tanque de Acerio tampoco se puede ganar Se necesita un equilibrio entre estos tres factores Para poder llevar a cabo una buena y sólida victoria en el Terran contra Terran Por lo menos específicamente en el Terran contra Terran Es imperativo sacar Cuervos Es imperativo sacar Tanque de Acerio Y es imperativo también sacar Vikingos para deshacerse de los Cuervos del rival Y ahí es donde yace el meollo del asunto Y por eso este matchup es muchísimo más técnico Y muchísimo más difícil Y muchísimo más largo Que los anteriores Pero bueno vamos a ver lo que pasa a continuación Que llega Spirit inmediatamente con un drop bastante interesante De Helions El cual alcanza a llevarse 4 kills Y vamos a esperar por ahí una quinta Pero parece que no Simplemente 4 kills Y se larga de ahí Spirit Pierde un solo Helion Ojo Un Helion por 4 BCE No es mal tradeo gente Para nada Así que muy bien por parte de Spirit Logró hacer un excelente trabajo Hostigando a su rival Pero podría venirse la ronda 2 Porque inmediatamente viene por aquí Spirit No se si lo estará viendo en este momento Ser jugador Hero Marine De hecho si lo está viendo Lo está esperando mejor dicho Por aquí con un ciclón Listo y dispuesto para descargar su furia En contra de la Medivac Así que la Medivac simplemente se va de ahí ¿Se viene Armería o algo por el estilo? Lo dudo muchísimo Realmente Armería en Terran contra Terran Es ridículamente raro verlo Por lo menos al inicio de la partida Teniendo en cuenta la existencia de cuervos Y que pueden traer scan en cualquier momento Ninguna de las dos mejoras que les da la Armería Ya sea convertir en los Helions en Helvats Y que las minas se queden en Invisible después de detonar Sirven mucho en el Terran contra Terran Por lo tanto No No lo vamos a ver al inicio de la partida A menos que sí o sí O alguno de los jugadores Quiera sacar ese mauno de ataque Para los tanques de asedio Dudo mucho que lo veamos Pero bueno Acá se viene en estos momentos O sea Spirit movilizándose a través del mapa Tenemos por aquí unas cuantas tropas de Gino Marín Listas y dispuestas para interceptar Viene por aquí un ciclón Y el ciclón lo logran pillar El ciclón en contra del ciclón Realmente el ciclón va a terminar muriendo De parte del jugador Spirit Mientras persigue por aquí con tanques de asedio Y llega con el resto del Army Se da cuenta que lo interceptaron Y que ya sabe el factor sorpresa Está completamente perdido Quiero decir lo pillaron a mitad del mapa Va a tener claramente tiempo para reaccionar El jugador Gino Marín Así que dudo mucho que quiera seguir avanzando Y tal cual Simplemente junta un poquito por aquí el Army Y retrocede Podría ser un fake retroceso en estos momentos Jugador Spirit y mandarse de vuelta En contra de Gino Marín Recuerden los juegos mentales en StarCraft 2 Son muy, 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 muy efectivos Pero bueno A ver qué pasa En estos momentos ya tenemos a Gino Marín Empezando con la producción de vikingos Tiene dos cuervos Y parece que se va a conformar con esos dos cuervos Y nada más Del otro lado del mapa También tenemos a Spirit sacando solamente dos cuervos Y ya Ojo, ¿ah? Tenemos por aquí un par de cuarteles Un par de vikingos que se siguen construyendo Pero acá tenemos tanques de asedio Steam también muy importante Y en la doble barraca La verdad es que me deja bastante tranquilo A ver qué vamos a ver Un juego bien normal Si fueran un par de fábricas Yo ya estaría pensando en estos momentos Ok, esto se viene mech Y la partida probablemente va a durar unas dos o tres horas Gente Pero no La partida va a tener una duración bastante decente El Terran contra Terran Al contrario de lo que puedan creer No es tan largo Es obviamente más largo que el Protoss contra Plotoss Es obviamente más largo que el Ser contra Ser En general Obviamente hay partidas más cortas Y partidas más largas Pero el Terran contra Terran Lo normal es que no dure demasiado Gente Porque siempre es el ataque a la tercera base Y ahí se acaba todo el engage Los Terran son siempre Muy Rápidos al aceptar la derrota Y no creo que haya mucho problema Entre Spirit y Hero Marine Para poder aceptar la derrota En caso de que ya estén derrotados Es bastante simple Y las opciones de comeback Son prácticamente nulas Pero eso no es solamente Del Terran contra Terran Sino que del Mirror Match El efecto bola de nieve En el Mirror Match Es brutal Simplemente brutal Así que las opciones de comeback No Acá no existen Podrán existir En razas distintas Pero en Mirror Match No hay opciones de comeback Gente Simplemente no lo hay No lo hay Ahora A ver qué es lo que pasa a continuación Porque tenemos por aquí Los dos jugadores Con tres bases No se viene una cuarta de camino Para ninguno de los dos Y como podemos ver Hay una disparidad bastante consistente En lo que es La barra de producción Hero Marine está muchísimo más activo Sacando más BCE Sacando Realmente no tengo idea Que es lo que está sacando extra Pero en este momento Si sabemos lo que está sacando extra El jugador Spirit Que es un Liberator El Liberator Compra muchísimo zoneo Damas y caballeros Es brutal Lo que puede zonear Un Liberator Sobre todo si tienes Una ventaja aérea Con lo que son los vikingos Obviamente si tienes Liberator Y tu rival te gana La batalla aérea Ya no hay nada que hacer ¿Cierto? Pero bueno Habrá que ver Lo que pasa Ahora mismo Seguimos a ir a Armería También por acá Y se viene por fin La cuarta base Ojo Me llama mucho la atención Que nos estén intentando Hostigar esta cuarta base Ninguno de los dos jugadores Tiene por aquí Giro Marín Con unos 4 marines Pero pues esto no es nada Ahora a lo mejor Esto quizás sea algo Estamos hablando de 3 tanques de asedio Junto con el equipo vikingo O cuervo Pero nada Simplemente se colocan por aquí Porque los dos están temiendo Algún tipo de represalia Al tomar la cuarta base Porque eso es lo normal Del terren contra terren Gente De hecho que no se estén atacando Ahora mismo es muy raro A esta altura ya deberían haber Muchísimo más Que dos marines calcinados Por acá en el campo de batalla Bueno Que hago un escáner Alcanza a ver más o menos Todas las defensas Que tiene Giro Marín La verdad es que le vio todo Con ese escáner a Spirit Y empieza a movilizarse Ojo Ahora si se empieza a movilizar a Spirit ¿Cuántos cuervos tiene específicamente? Dos cuervos Al igual que su rival Esto también es bien raro Por lo general Hay uno de los dos terren Que saca más cuervos Que el otro Pero ahora los dos Se conforman con dos cuervos En cuanto a vikingo Tenemos 6 Del un lado 6 del otro lado Están demasiado equiparados En cuanto a unidades Pero ya todo el mundo sabe Que se está moviendo Tenemos por aquí Un descargo de marines Por parte del jugador Spirit Así que va a intentar atacar Por dos lugares Al mismo tiempo Vamos a ver que tal le va a ir Porque llega por aquí Con todos los tanques de aseo Viene por aquí el equipo A Giro Marín A detenerlo Y al mismo tiempo Imagínate que va A destinar unas cuantas tropas Para poder echar el drop De aquí Pero le cae a la tercera base Con una buena cantidad de marines En contra de los BCE Logra llevarse unos 4 Mientras tanto Rota hacia el otro lado Con el ejército principal Llegan por aquí Unos cuantos marines Para defender Y logran matar Unos pocos por acá Y echar de ahí A la medivac 6 marines 6 BCE Mejor dicho Terminan perdiendo la vida Y lo bueno es que Spirit Logró llegar a un Uy A un lugar pre-tanque de aseo Pero le reventaron Prácticamente todos los marines Llegan los misiles De interferencia inmediatamente Y que el caos Total En lo que es el campo de batalla Pero sobrevían Todos los tanques de aseo Del jugador Giro Marín Le destruyen prácticamente Todo a Spirit 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 No tiene mucho más que hacer No hay tanta diferencia De supply Y por lo menos Tiene un plan B Y el plan B Es venir por acá Y hostigar al enemigo Recordemos Llama 2 6 veces Acaba de matar a otro 6 En total son 12 Vete todo dentro De las medivacs Están Iba a decir yo A punto de interceptarlo Pero no Habían marines De parte del jugador Spirit Y tanque de aseo Muy bien posicionado Y llegan también Los vikingos Para poder eliminar Cualquier tipo de Evacuación De medivac Pero no No va a ser gente Va a ser que La revintan por aquí El tanque de aseo Se muere prácticamente Todo lo que tenía En estos momentos El jugador Spirit Y Gino Marín Avanza a mitad del mapa Con una cantidad Bastante decente De tanque de aseo Tiene 8 tanques de aseo En contra de 2 De parte del jugador De Spirit O sea La diferencia es enorme 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 Y encima tiene un cuervo A su rival Ninguno Ojo A ver De nuevo No 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 Es perdón Es Spirit El que tiene un cuervo Es Gino Marín El que se quedó sin cuervos Pero bueno Vamos a ver lo que pasa A continuación Porque ya está empezando Aseviar por aquí Lo que es justo La unión de todas Las bases que tiene En estos momentos El jugador Spirit Y le llega por aquí A la tercera base Spirit intenta correr La fuerza de Spirit Para intentar hacer Un base trade Pero ya está muy lejos Spirit O sea Ya empezó tarde El base trade Ya está 19 trabajadores Por detrás Aunque el base trade Ya está de camino Vemos que Gino Marín Tiene una gran cantidad De Beces Perdón De marines por aquí Junto con un tanque de asedio Pierde esta base Vamos a ver Que tanto tiene por aquí El jugador Spirit También tiene una enorme cantidad De marines Ojo A que esto podría estar Mucho más nivelado De lo que uno esperaría No, está hablando Imposible gente Está hablando de 10 tanques de asedio En contra de 4 Complicado Yo diría gente Cuanto menos complicado Se mueren por ahí Los dos Eso Llegan por aquí los marines Los tanques de asedio Estaban fuera de posición Totalmente fuera de posición Intentan accederse por aquí Algunos cuantos Los marines intentan Esplitarse Para poder reducir La mayor cantidad Del splash damage De los tanques de asedio Mueren muchísimo más tanques de asedio De lo que tenía presupuestado Pero tener en otro momento Gino Marín Y queda con una deficiencia De supply Bastante, bastante, bastante Potente Y con Spirit Que no ha perdido su ejército Adelante Gente, este será un combat De parte de Spirit ¿Será posible? Estamos hablando De que tenía 8 tanques de asedio En contra de muchísimas Bueno, si llegan por aquí Los marines del jugador Spirit Matan un tanque de asedio Que estaba a punto de asedarse Hay otro por aquí Asedado Vamos a hacer que se coma El Fugus Feiro No, ahí se termina muriendo Y creo que va a ser victoria Pero Spirit No me lo puedo Pero ni creer El combat que se mandó Spirit Quizás el error de Giro Marín De no tener los tanques asediados Y esto ya es GG gente No hay nada más que hacer Mándalos BC Eso es desesperación Pura y dura Por parte del jugador Giro Marín Y Spirit se va a llevar Damas y caeros El primer punto de esta serie 1 a 0 En contra de Giro Marín Nos vamos A la siguiente Pero inmediatamente Ok Y nos vamos A la siguiente partida De esta serie Recordemos 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 Al mejor de 5 Entre Spirit Y Giro Marín La partida anterior La ganó Spirit De una manera Podríamos decir Incluso milagrosa O sea Spirit Tenía la partida Completamente perdida El engage En la cuarta base De Giro Marín Fue simplemente Perfecto Para Giro Marín Destruyó Todos los tanques De asedio Con un defense Matrix Pero impresionante Perdón Matrix de interferencia Pero impresionante Fue la Fue el engage Perfecto Fue la batalla Perfecta Para Giro Marín Pero algo ocurrió Algo ocurrió Cuando fue a atacar La base Del jugador Spirit Logró matarle La tercera base Tranquilamente Él perdió Su tercera base Era como un base trade Normal hasta ahí Los dos tenían Para defenderse La única cuestión Era que el jugador Giro Marín Tenía más Del doble De los tanques De asedio Que tenía Spirit Spirit decidió Simplemente Seguir atacando No rendirse Y vio una oportunidad Y vio una oportunidad La oportunidad De que Giro Marín Se estaba defendiendo Y no dejó Sus tanques De asedios Asediados Sus tanques De asedios Asediados Me confundí Con la S ahí Y mandó Sus marines Steam A más click Y barrió Con todos Los tanques De asedios Del jugador Giro Marín Mientras él Todavía tenía Tropas por aquí Atacando Le mató La natural Y ya Giro Marín No tenía Nada que hacer Y en ese Pequeño twist Lo hizo Y justo en la partida Que yo dije Que no existían Los combats Que enterran Contra Terran Vienen y ocurre Un combats Que enterran Contra Terran Espectacular La suerte Que tengo Damas y cabellos Simplemente Espectacular Pero bueno Vamos a ver Lo que pasó Ahora mismo Gente Esta es la segunda partida Recuerden que la serie Es al mejor de 5 Recuerden que el que gana Pasa ronda de 16 Y el que pierde Se va directamente A su casita Así es A su casita Ronda de 24 No es mucha la plata Que se gana Así que probablemente Se van a ir llorando A su casa A todos los que pierden Uy No es lo mismo Perder en ronda de 24 Que perder en ronda de 16 No es lo mismo Perder en ronda de 24 Que perder en ronda de 8 No, no, no Sube muchísimo 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 el premio Así que nada A ver que es lo que pasa Ahora mismo Gente En esta partida Tenemos como les digo A Hero Marine Y Spirit Probablemente vamos a ver Una especie de remake De la partida anterior En cuanto a estrategias Y en cuanto a ejércitos Porque la partida anterior La verdad que fue bastante claro Los errores que ocurrieron Y yo creo que ambos jugadores Están lo suficientemente confiados Spirit Habiendo ganado la partida anterior Y Hero Marine Teniendo bastante claro Lo que tiene que hacer ahora Y lo que tiene que no hacer También En esta partida Como para poder hacer Exactamente lo mismo E intentar algún tipo de Como se dice Ejecución Diferente Con la misma estrategia Así que esperemos Que salga realmente Al final del día Ahora ¿Qué tenemos para acá? Tenemos a Spirit Colocando un par de depósitos De suministros En la parte exterior De lo que es su base Para tener visión Las bases hoy en día Son gigantescas Y hay áreas como esta Por ejemplo Este pequeño Cachito Que está por acá Oscuro Donde perfectamente Spirit Podría descargar Una o incluso Hasta dos Medivacs De marines Sin que el jugador Hero Marine Se dé cuenta Apretar Steam Y venir rápidamente A la línea de minerales El tiempo de reacción Incluso aunque sea God level Va a terminar Le perdiendo Unos cuantos veces Y dado que Obviamente El tiempo de reacción No tiene nada Acá con que defender Sino que tendría que Movilizar tropas Desde otra parte del mapa A eliminar acá Va a hacer que Pueda matar Unos cuantos veces Pescar todo dentro De sus medivacs E irse a Spirit Solamente por este Pequeño triangulito Que dejó sin visión Spirit está tratando De hacer Que no haya Ningún tipo De pixel En su base Donde no haya visión De hecho Aquí no puede descargar No puede descargar Por lo menos Una medivac Que entera No se puede descargar Así que va a tener Visión sí o sí De todas las partes Donde le pueda descargar O sea la visión Aquí en la base Del jugador Spirit Es muchísimo mejor Que la visión Que está en la base De Giro Marine Ahora ¿Será que Spirit Va a poder aprovechar eso? Está complicado Realmente está complicado Depende bastante De la suerte Y de cuánto haya Escauteado Por ejemplo Podemos ver acá La visión de Spirit Y no ha visto Absolutamente nada De la base de Giro Marine Giro Marine Ha logrado escautear Un poquito por aquí De la base Del jugador Spirit Pero tampoco tanto Tampoco tanto ¿Cierto? Así que Ahí no más Vamos a ir a ver la cosa Ahí no más Ahora Podría ser que el jugador Spirit Se mande la misma Que hizo la partida anterior La partida anterior Spirit partió Bastante sólido Con el daño Ah Llegó llevarse como Cuatro veces Con un drop de Helion Sabiendo perdido Un solo Helion Eso ya es daño A pesar de que perdió El engage La partida anterior Tenía que haberla perdido Spirit Y por una de esas circunstancias De la vida Que probablemente Nunca más en la vida Se van a volver a repetir Terminó ganando Creo que fue un descuido Por parte de Giro Marine Fue una mezcla Entre descuido No quiero decir arrogancia Pero a lo mejor Se confió gente Entre que se confió Y se descuidó Esa mezcla De que Ah ya la tengo Completamente Esta cosa ganada Me olvido de los tanques Que tengo arriba Imposible que me los mate Y rum Se los mataron gente Pero bueno Se viene por aquí Spirit A intentar hostigar un poco Se encuentra con la fuerza Del jugador Giro Marine Inicia el engage Giro Marine Por lo tanto Spirit no tiene mucho que hacer Las fuerzas de Giro Marine Están un poquito tocadas Así que simplemente Se devuelve por aquí Al alero De lo que es su base principal Donde hay un tanque de asedio Estoy dispuesto Para poder atacar A las fuerzas de Spirit Así que Spirit decide Retroceder Y no jugársela En la base principal De su rival Giro Marine coloca por aquí Otro tanque de asedio Para tener más Rango y visión Para poder proteger Un área un poquito más grande Los tanques de asedio Son bastante intimidantes Y pegan una locura Ahora se viene Spirit Por aquí con un cuervo Ojo Que este cuervo Podría estar bien interesante Una torreta automática Bien puesta Hace una buena cantidad de daño Así que veamos Cómo se la arregla En estos momentos Giro Marine Para defenderse de esto Ya que sus tropas Están siendo por aquí Bien distraídas Gracias a las tropas Del jugador Spirit Ahora está sacrificando Demasiado por esto realmente Y ya por aquí La torreta automática Hay un tanque de asedio Una No se alcanza De llevar más de dos kills Siente El buen tanque de asedio Ah El buen tanque de asedio Lo que defiende No está mal Ahora Giro Marine Va a tomar tercera base En estos momentos Spirit está tomando Una tercera base Giro Marine también Ya tiene completamente lista Lo que es la tercera base Y cae por otra parte Con Ojo a Spirit hostigando Spirit llevándose kills Spirit interrumpiendo La economía Siete Ocho veces Se alcanzó a llevar What? Ah Porque había otra por acá Ojo Spirit Gente Spirit con ocho veces Al inicio de la partida Eso es Nueve Lul Diez veces No me lo puedo creer Spirit God Spirit en estos momentos A Giro Marine Lo tiene Dominado Gente Lo tiene Completamente Dominado Pocas cosas puede hacer En estos momentos El jugador Giro Marine Y tiene que ser agresivo Gente Tiene que ser agresivo Si o si Si no es agresivo Giro Marine Y deja que la partida Siga su curso natural Va a perder O sea Inevitablemente va a perder Nadie se recupera De doce veces Y después la partida Sigue Y se demora Diez minutos más En terminar Y hay combat Gente Veremos Veremos Lo que pasa Estamos hablando De doce veces Menos Ahora por lo menos Está metiendo presión Logro eliminar un bunker Increíblemente rápida Que está haciendo Spirit La verdad No entiendo mucho No entiendo mucho Que fue eso Esos tres veces Regalados No sé que fueron Pero por aquí Llega un drop Un drop Gigantesco Por parte de Spirit Y lo bloquea los veces Y esto es enorme Son bastantes los veces Que van a caer Damos y caeros Pierde todo lo que El minado De la natural Son muchos Dieciséis Y se tira con Absolutamente todo Giromarín Se tira con Absolutamente todo Y es base por base Nuevamente Otro Base Trade No me lo puedo creer Gente ¿Este es un Terran contra Terran? ¿Realmente esto es Terran contra Terran? Este definitivamente No es el Terran contra Terran Al que estamos acostumbrados Pero sobrevive Muchos tanques de asedio Por parte del jugador Giromarín Vamos a ver si es que Puede subir por la rampa Porque aquí tenemos Uno en la rampa Y este pega mucho Y va a eliminar A uno de los tanques de asedio Si o si Si o si Termina de eliminar Ese tanque de asedio Por acá tenemos A los vikingos En modo terrestre Los marines Intentan subir por la rampa Pero solamente hay VCs Y un tanque de asedio Gigantesco por ahí Para eliminar Los 30 trabajadores Se mueren por un lado 21 Que pierde por aquí Giromarín Si le pueden Tropear en toda la cara Al tanque de asedio Si no hay antiaéreo acá ¿Por qué no lo hace El jugador Spirit? No tengo la menor idea Pero la cosa es que A punta de tanque de asedio ¿Quién va a ganar El Basel, gente? Marines Tanques de asedio Está complicada la cosa La música La ventaja la tiene El jugador de Spirit Pero decide simplemente Irse de ahí Devolverse a su base Principal Y apagar este incendio Porque la verdad Es que si pierde El Porto Estelar La verdad es que Va a perder muchísimo Tiempo de producción Uh, lo perdió No me lo puedo creer Uff Qué mal Justo antes de que salieran Esos dos Por lo tanto No puede dropear No puede dropear Encima Porque están los dos cuervos Y una matriz de interferencia Lo deja pero muerto A Spirit Ojo No es tan buena situación En estos momentos Spirit Son tres tanques de asedio No puede acercarse No puede acercarse Va a tener que hacer Una ensorrona Y ir con todo Ahí está El Olin Damos y caer Por parte del jugador Gino Marín Y pierde otros cinco trabajadores Nueve trabajadores Termina perdiendo Tres torretas automáticas Caen Un poquito tarde Diría yo Por parte de Gino Marín Y un poquito lejos Podrían haber estado Un poquito más cerca de esto Pero ahí nada Se terminan de morir Damos y caer Las torretas automáticas Doce trabajadores Termina perdiendo El jugador Spirit En total De todo lo que acaba De ocurrir Ahí tenemos los minerales Y los despenos perdidos La verdad es que salió Muy similar la cosa Aunque claramente Spirit salió perdiendo Tanto en minerales Como en despenos No podemos negar Que estuvo muy 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 Igualado Todo Los dos jugadores Salieron perdiendo Creo ahí Pero claro Todavía tenemos Dos cuervos con vida Por parte del jugador Gino Marín Eso es gigantesco Tener dos cuervos con vida Porque no le atrasa Lo que es la producción Esto gente Del reactor Recuerden que el cuervo Necesita sí o sí Un Tecnolab Para producirse Y si en estos momentos Spirit quiere sacar Sus propios cuervos Va a tener que colocarlo En un Tecnolab Después salirse del Tecnolab Colocar el reactor Y ahí recién empezar A sacar Vikingos Cosa que no va a ser Spirit O sea Ese es un daño Prácticamente irremediable Diría yo El único problema Es que claro Con los vikingos Le pueden cazar Fácilmente a los cuervos Por lo tanto Ir así A lo que está haciendo En estos momentos El jugador Gino Marín Es difícil gente Es difícil Y bueno Y caen por acá Vamos a quedar Un par de torretas automáticas Va a tener que evacuar Qué molesto que es Qué molesto que es En estos momentos Gino Marín Y se terminan muriendo Otros 4 BCs Y un Marín Añadiendo un poquito De daño No está mal la cosa Por dos torretas Que son prácticamente gratis Solamente energía Cuesta Bueno Minutos 10 de partida Y creo que la partida Apretó el botón De reset Estamos así Hubo un reinicio Total Ahora vamos a empezar A macrear de nuevo Vamos a empezar A sacar Tropa de nuevo Menos mal que los dos jugadores Tenían No No me lo puedo creer ¿Dónde está la tercera De Gino Marín? Está acá No tenía tercera Gino Marín Canceló Gente Gino Marín no tiene tercera Gino Marín no tiene tercera Ahí está La perdió Gente Unidades perdidas Perdió la tercera Gino Marín No me lo puedo creer Eso fue gigantesco Eso fue gigantesco Gino Marín no tiene tercera Gino Marín no tiene tercera Y Spirit Ya lleva rato Mirando de esto Cuando Gino Marín Todavía no va Ni por la mitad De su tercera base Eso es gigantesco Gente Gino Marín Perdió la tercera Uy aquí llegan Aquí llegan los cuervos Vamos a decir Que los vikingos Mejor dicho A cazar a los cuervos En un par de marines Para interceptarlos Muy buena torreta automática Gente Nada que decir Muy buena torreta automática Vamos a matar A los dos menes Que estaban persiguiendo Y vamos a ver Si es que Otra torreta automática Muy sólida Gente Nada que decir Ya con eso Pierde de vista A lo que son los Los vikingos Y en una de esas Le logra salvar la vida A los dos cuervos Importante Mantenerlos con vía Si viene doble drop De médica Por parte de Gino Marín Gino Marín todavía está En una situación En la que sí o sí Tiene que ser agresivo No puede darse Ningún tipo de lujo De no ser agresivo Ahora mismo Porque su rival Está muy 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 Por delante De él económicamente Como está Es aquí En income Fíjense El income De minerales Saca más de mil De minerales por minuto Gente Miren la diferencia En cuanto al mineral Por minuto Mil De minerales por minuto Es gigantesca La diferencia Sobrevivieron los dos Los dos cuervos Si sobrevivieron los dos cuervos Damos y caballeros Según el ejército principal Gino Marín Se lanza al ataque Porque es poquito Lo que puede hacer Hostia intenta Estigar por aquí Con un drop de doble Mediac Logra distraer algo Muchos veces no mueren De momento Ninguno ha muerto O quizás uno murió Recordemos que el contador Solamente empieza A avisar de a dos Pero pierde el drop Completo Por unos cuantos segundos De no minar Gente Juzguen ustedes Si es que realmente Vale la pena Gino Marín Parece como que Está dando Manotazos de ahogado En estos momentos Intenta subir por la rampa En estos momentos Gino Marín Se asedia Y esto es lo que tiene que hacer Gino Marín Gente Aseviar 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 Tiene el doble De tanques de asedio Que es su rival Pero los vikingos Están a punto De matar a una Medivac Uy Llenita La Medivac Oh La Medivac Que se muere Y se mueren Diez trabajadores Spirit Aseviado en su tercera base Si esta tercera base Cae O si logra interrumpirla Durante la suficiente cantidad De tiempo Puede liberar las cosas Gino Marín Tranquilamente Esto es un vaimen Pero increíble 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 Ok Ojo Que tiene rango Para pegarle A los tanques de asedio De spirit Tiene rango Va a morir uno Uff No se muere Pero por muy poco No Tiene rango Para pegarle A los tanques de asedio El rival es gigantesco Ahora ya no tiene espacio En la tercera base Bueno La va a colocar acá La va a colocar acá Seguirá por aquí Un doble drop de Medivac Y el doble drop de Medivac Y el vikingo No me lo puedo creer El vikingo De nuevo El vikingo No Eso fue un descuido Por parte del jugador spirit No estuvo migrando A esa parte de ahí Uff Uno por uno Fue al final del día Complicado el asunto Y se viene por aquí Un liberator Pero había marines Y logran eliminar Al liberator Creo que eran Dos liberators Incluso A ver Veamos Sí Dos liberators Gente Dos liberators Muy bien Gino Marina Muy bien Dada la circunstancia Dado el inicio De partida Desastroso El hecho de que Gino Marina Este presionando Es gigante Escojante Simplemente gigante ¿Con cuántos números Tanques de aseo? 8 a 4 Todavía se mantiene Con el doble De tanques de aseo De su rival Miren la columna Roja En el minimapa Se viene por aquí Un gran número De marines Para poder cortar Los refuerzos Pero los refuerzos Ya están llegando Se viene otro tanque de aseo Vamos a hacer que logra Serviarse este Y formar una siguiente Barricada por acá Porque le vienen Por todos los ángulos En estos momentos Gente Por acá no le vienen Por acá definitivamente No le vienen Y estas marines Van a ser rápidamente Repelidos Un par de marines Intentan pegar al tanque de aseo Pero están dentro Del arbuto Así que no hay visión No hay visión No me lo puedo creer Andaba esto gigantesco Lo que está ocurriendo acá Es pero gigantesco Se ven bien Muere instantáneamente Probablemente estaba esperando Que el daño de área De estos tres tanques De aseo Matara a este tanque Pero no pudo Quería morir como un héroe Y murió como un pelmacín Caen escáneres por todas partes Y ahora Spirit Está siendo presionado En su producción Pero logra llevarse Un par de kills A cambio de nada Ojo Nada mal Ahora le van a golpear En toda la cara Al jugador Jiro Marín Ahí tanque de aseo Listo y puesto Para defender a estos marines Y no más probable Que lo logren Jiro Marín Reventando Una de las bases de Spirit Está complicada la cosa Pero además No poder Spirit Miren la diferencia De su play gente Jiro Marín Con otro comeback Muy 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 épico Esta pequeña muralla De marines por acá Va a comprar una cantidad Enorme de tiempo Para que este tanque Logre hacer de la suya Pero le llegan nuevamente A la tercera base Jiro Marín Parece que va a ser Base por base Pero aquí está la producción Gente La producción es la más importante La plata vuelve Las vidas no Y con vidas Me refiero a las vidas De los edificios Ok ¿Qué tenemos por acá? Vamos a quedar Spirit Número de tanque de aseo 5 a 9 Se mantiene Más o menos Más o menos Más o menos La diferencia Tiene tropas Tiene tropas Por todas partes De Spirit Menos defendiendo Ok Intentaba acercarse acá Pero hay un cinturón Por aquí De tanque de aseo Mueren 15 trabajadores ¿Cómo? Probablemente intentando Pasarlos de una base a otra ¿What? ¡Oh! ¡Es un Liberator! ¡Giro Marín con el 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 Liberator! ¡Giro Marín con la escaramuza En la mitad del mapa Eliminando todos los esfuerzos Que puede hacer el jugador De Spirit Para no Quedarse encerrado Para llamar la atención Para decirle ¡Oye! ¡Ven! 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 ¡Ven a defender! Y ahora mismo El jugador Spirit Está completamente A merced de Giro Marín La diferencia de su play Es gigantesca 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 Y viene por aquí Otro ejército Bastante grande De parte de Giro Marín Y ya está Más o menos Aceptando la realidad De Spirit Está dándose cuenta Que es prácticamente Imposible Que pueda sostener La mentira En esta ocasión Damos y caballeros Spirit Spirit Se lanza con todo Un último esfuerzo De parte de Spirit Justo cuando se deshacella Giro Marín Y en una de esas Podría repetir lo mismo De la partida anterior Pero hay una cinturón De marines En la parte de adelante Ya lo rompieron En el flanco izquierdo Damos y caballeros Logra vencer En el flanco derecho No me lo puedo creer El tanque de aseo se muere Pero también se muere La tercera Damos y caballeros Giro Marín A dos bases Mejor dicho Spirit A dos bases Termina perdiendo esta partida Uno a uno Se nos empata la serie Victoria para Giro Marín Nos vamos A la siguiente Inmediatamente Y nos vamos A la siguiente partida Uno a uno Se empata la serie Giro Marín Haciendo magia La partida anterior No hay nada más Que describirlo Simplemente magia Lo que hizo Giro Marín Completamente una locura Completamente fuera de serie Completamente Puff Mágico Lo que acabamos de ver Giro Marín Pegándose un comeback Enorme En contra de Spirit Haciendo justo Lo que tenía que hacer Estaba perdiendo La habían reventado En el último En el último tradeo No tenía tercera base Tenía Tenía pocos trabajadores Estaba por detrás Económicamente De un jugador Que si tenía tercera base Y ya estaba mirando De la tercera base Con mula y todo Que hizo Vino y atacó De una Ni siquiera se la pensó Mandó a su tanque De aseo A aseo A aseo A aseo Resultó la casualidad Que tenía más tanques Que aseo De su rival Y Spirit No pudo hacer mucho más Que simplemente evacuar Esa base Irse a la otra Perdió veces Perdió tiempo de minado Y ahí agarró Giro Marín Y básicamente Con unas cuantas maniobras Impresionantes De un macro Muy bueno De un micro Impecable También Terminó dando vuelta Una partida Que simplemente Tenía que haber Perdido Damas y caballeros Ese era El 2 a 0 Para Giro Marín Perdón Para Spirit Y Giro Marín Se lo arrebató De las manos Se levantó De su silla Gamer Fue al otro escritorio Donde estaba Spirit Y se la arrebató De las manos Gente Eso fue tal cual Lo que pasó En la partida anterior Impresionante Nada que hacer Nunca me había emocionado Tanto Un Terran Contra Terran Gente Jamás Jamás Un Terran Contra Terran Jamás Lo había encontrado Tan buenísimo Un Terran Contra Terran Y nuevamente Giro Marín Dejando el cachito Gente El cachito Acá Para que le descarguen Dos medivas Completas Y revientan La línea de minerales Pero bueno Ya con todo por aquí El jugador Spirit Y vamos a ver Qué es lo que pasa Ahora mismo Creo que me descargué Mucho El riso de la partida Lo siento Pero ya estamos De vuelta gente En lo que es La tercera partida El desempate Ahora no es el desempate Y se acaba todo Sino que recordemos Que esta va a ser El mejor de cinco El primero en ganar Tres juegos Es el que lo gana todo Y bueno Ahora se va a decidir El que va a terminar Siendo Match Point En la próxima partida Gente Match Point Para quién Así es El desempate En otras palabras El desempate Estamos en Waterfall Gente Cascada Creo que se llama así Y Cascada Vamos a ver Eso es un mapa Bastante chiquitito Como pueden ver Tiene muy pocas bases Tiene Bueno Esta es una mini base Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Sí, así es Estas dos son mini bases Gente Tienen despleno rico Gente Y no tienen mucho mineral Tienen poquito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí Como les decía Son mini bases Estamos cagueros El mapa es muy chico La distancia entre base principal Y base principal Es muy corta Por lo tanto No esperen que en este mapa Hayan partidas demasiado largas Nunca Nunca No solamente ahora mismo En este Terracón Sino que nunca Porque el mapa corto El mapa de ruchazo Y como un mapa de ruchazo Pasan ese tipo de cosas Cada vez que el mapa es bonito Es precioso Y la verdad es que combina mucho Con la estética De los mapas actuales Que tenemos En esta Rotación de mapas La encuentro bastante Bastante solida De lejos Una de las mejores Que hemos tenido Por lo menos En los últimos tres años Diría yo Así de buena Recordemos que la rotación De mapa que teníamos Anterior a la anterior Tenía muro dorado Que es lejos Uno de los peores mapas Que ha visto Terracan 2 Entonces Ahora mismo Estamos viviendo En unos tiempos Donde los mapas Son muy decentes Muy buenos Así que aprovechenlo Gente Jueguen en el ladder Porque no siempre Van a estar estos mapas Para jugarse en el ladder Después se viene otra rotación Y quien sabe Si esa rotación Va a ser A la misma altura Que la rotación Que tenemos ahora mismo De mapas Está muy 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 buena Ahora Spirits Spirits sacando por aquí Lo que es Su cuervito Bien tranquilito Mientras su rival Girobalini En estos momentos Lo está haciendo Tantito No, está haciendo otra cosa En estos momentos Está haciendo Ah no, si va a sacar un cuervo En cualquier segundo Se va a sacar un cuervo Gente, tiene lo que es El tecnolab En el puerto estelar Y la única razón Para tener un tecnolab En el puerto estelar A menos que haya ¿Cómo se llama esto? Núcleo de fusión Giromarin Macreando nomás Al inicio de la partida Viéndolas venir Eso, se dio cuenta Se dio cuenta Que en la parte de aquí Hay un lugar oscuro Y le pueden caer con un drop Muy bien Spirits Tiene por aquí Un pequeño Un pequeño Una pequeña zona Pero no es tanta realmente Y teniendo en cuenta Que están constantemente Moviéndose por aquí Unidades Le están dando Constantemente visión Ahora Spirits Empieza a movilizar Otra vez el mapa Con una cantidad Bastante sólida De Helions No está mal gente Una buena cantidad de Helions 6 Helions De hecho Y un Reaper Tenemos por aquí también Lo que es El cuervo El El cuervo Del jugador Spirits Justo cuando ya sale El cuervo De Giromarin Ahora Tiene una buena cantidad De tropas por aquí Para interceptarlo Recuerden que puede caer Una torreta automática De parte de este cuervo Tenemos también Lo que es el ciclón Para poder interceptar Creo que el patrullar Es demasiado amplio Para mi gusto Y no está lo suficientemente Seca Pero por acá Se viene mucha tropa Por parte de Spirits Y el cuervo ¿Dónde está? Al cuervo se viene Por el otro costado Le pidan por aquí Una Widowmine Casi, casi Y llega el cuervo El cuervo El cuervo Que está a punto De colocar una torreta automática La coloca De una manera Bastante exitosa Se demora muchísimo En reaccionar Damos si quiero ser jugador Giromarin Y nuevamente Empieza la partida Perdiendo 4 veces De gratis Porque el cuervo Sigue intacto O sea Ni un balazo Le llegó al cuervo Nada Está completamente intacto Tercera base Se viene por parte Del jugador Spirits Giromarin 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 Todavía le falta Un poquitito 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 Pero ya casi Pero ya casi Spirits Es que Me parece bastante increíble Como rayos se la arregló Giromarin Para la partida anterior Spirits Claramente está Un paso adelante O sea Ya lo hostigo Ah lol Yo pensé que esta base Estaba hecha No olvidenlo Ok Ok Olviden todo lo que iba a decir Yo pensé que esta base Estaba hecha Y dije que esta base Ya está completamente lista No 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 está lista Gente Todavía le falta Es la de Giromarin La que ya está casi lista Ok Olvidenlo gente Lo que iba a decir Me iba a ponerme a hablar De lo bueno que es Spirits Pero no No está lista Ya se viene por aquí Gente Giromarin Con su burbillo Bien tranquilillo Directamente A la base natural Y aquí podría colocar Una torreta de misiles Muy buena Le matan otros dos Trabajadores a Spirits ¿Por qué? ¿Por qué? Llega una torreta de misiles Nada mal Giromarin Y va a colocar otra Para seguir interrumpiendo La economía Giromarin Giromarin Con el lastigamiento Pero hay mucho marín Por acá Giromarin Pueden matar la torreta Muy rápida Logra matar otros dos Gente Logra llevarse otros dos Que God Pero por aquí también Sigue interrumpiendo la economía Y le va a matar Bastante más En total Ha logrado llevarse Siete trabajadores Dentro de su rival Encontraste a los cinco Que su rival Se llevó de él No es tanta la diferencia Pero teniendo en cuenta El tiempo que van a perder De aquí Minando y todo eso Los veces Igual suma ¿Cierto? Igual suma Aquí están las tropas de Spirits Van a ver el timing De la tercera base De Gino Marín Gino Marín está recién sacando Por aquí lo que es El control orbital Así que por ahí Más o menos se nivela la cosa Recordemos que este puede Tirar una mula Mucho más rápido De hecho ya tiró la mula Como pueden ver O tirado mal De una mula Y nada Gino Marín lo logra echar Al final del día Ojito Ah Spirits Spirits como se junta Como se acumula Por acá Y llega Y logra colar Tres Reapers En la principal ¿Cómo pasó eso? No sé Tres Reapers En la principal Y empieza a llevarse Una muy sólida cantidad De kills Gente 5 veces 5 veces muertos Eso es mucho 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 Se llevará un sexto No No se lleva ningún sexto Pero aún así 5 veces muertos Es bastante En total de la partida Se ha llevado 12 Gino Marín Y Spirits Se ha llevado solamente 5 Ojo 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 Ahora tenemos por aquí Una buena cantidad De tanques de aseo De parte de Gino Marín Le toca al defender La tercera base Tiene una torreta Esta De sensores Así que va a poder Ver venir A su rival A menos que se dé Una vuelta Pero olímpica Por aquí Gente En este momento Es el jugador de Spirits Y logre hacer Que ninguna unidad Cruce La barrera esta De la torreta de sensores Para no alertar A su rival De momento Está completamente así El Gino Marín No tiene idea De donde se encuentra El ejército De Spirits Le va a intentar atacar La cuarta base A ver si es que Va a intentar colocar Si quiere una cuarta base Por acá Se posiciona allá Se viene un Marín Y lo pillan Damos si quiero Ya lo pillan Será demasiado tarde Para pillarlo acá Lo veremos inmediatamente Porque si viene el Engage Tal parece que sí Tal parece que no Tenemos un Scan En la parte de arriba Y se da cuenta Que Spirits Parece que no mucho Es lo que va a hacer Ahora mismo Retrocede nomás Y retrocede nomás Y retrocede nomás Nada que hacer gente Le pillan por aquí Un par de Marínitos Vamos a caerlos Terminan los dos muertos Cabe un Scan Encima de las fuerzas De Gino Marín Y que tenemos por acá Tenemos un Ciclón Que rico Lino Un Ciclón Llevándose kills El Rombay Del Ciclón Gente El Rombay Del Ciclón Se va para aquí Y nuevamente Lleva 3 kills Se irá a llevar Una cuarta kill 5 kills Se alcanza a llevar Pero como pasan Estas cosas No entiendo 17 kills Ya lleva Antes del minuto 10 Y son puro hostigamiento Rapidito Así Pum Torreta automática Pum Un ciclón Y encima logra Y encima What Y encima Vuelve por más Y muere como un campeón No me lo puedo creer Gente Ese tiene que ser Ese tiene que ser El mejor ciclón Héroe Damos y caer Ese ciclón Héroe Definitivamente Y cae el drop De doble Medio Damos y caer En la natural Del jugador Speedit Vamos a ver La reacción Un poquito lenta Pero ahí está Damos y caer Llegan inmediatamente Lo que son los marines Vamos a ver Cuánto daño Pueden hacer Cuánto pueden matar Este control Vital Está empezando a decaer Bastante Lo que es el HP Pero no le están haciendo Focus Fire Sino que están matando Lo que está más cerca Y por acá tenemos Otro engage Bastante interesante Caen una buena cantidad De matrices De interferencias Son 3 tanques En contra de 2 Básicamente Pero no tienen Uy Y acá llegan Los tanques de aseo Del jugador Spirit Los movió muy bien Aprovechó excelentemente Lo que es En la matriz de interferencias Nada que decir Ahora tenemos tanques de aseo En contra de un montón De vikingos Gente Y los vikingos Destruyen a los tanques de aseo Porque le hacen daño extra Y ahora mismo Hero Marine Está con 50 casi De supply Por encima de su rival Y se manda Hacia el otro lado Del mapa Directamente a la tercera base Sabe que no puede quedarse Mucho tiempo esperando Porque cada segundo Que le da a Spirit Es el segundo Que Spirit va a aprovechar Para rearmar su ejército Cae el scan Va a intentar subir por la rampa Y claramente puede Gente Porque tiene dominado el aéreo Tiene dominado el ter El terrestre Lo voy a decir Pero realmente tiene un solo tanque Hacia el GG Dice Spirit No será que ni jugar Gente Y es victoria para Hero Marine 2 a 1 La serie en contra de Spirit Nos vamos a ir a la siguiente Pero de inmediato Y nos vamos A la siguiente partida De esta serie Al mejor de 5 Entre Spirit Y Hero Marine Dios Que serie más buena Que ha sido hasta ahora Es impresionante Lo que nos ha traído Los puros mapas Estos son los mapas nuevos Carreando y echándose al hombro Todo StarCraft 2 Así simplemente Así simplemente Ustedes se acuerdan Como era el Terran contra Terra Antes Z, Z, Z Y ahora Es God No me lo puedo creer Y vamos a presentar a otro jugador Porque en la parte de arriba Tenemos nada más y nada menos Que a Hero Marine Jugando con el Terran De color rojo En la parte inferior del mapa Tenemos a Spirit Jugando con el Terran De color Azul Terran en contra de Terran Que ¿Quién lo diría? ¿Cierto? ¿Quién lo hubiera dicho? Terran contra Terran Un matchup Epicardo Gente Epiquísimo Simplemente Muito bueno Muito, muito, muito bueno Ahora Hero Marine En contra de Spirit La verdad es que está Bastante tensa La situación Hero Marine Está jugando de una manera Espectacular Pero definitivamente No jugó de una manera Espectacular En las primeras dos partidas Yo hasta el día de hoy Sigo creyendo Que las primeras dos partidas Tenían que haber sido Para Spirit De no ser porque Hero Marine A la mitad de la segunda partida Como que se pegó Al cachofazo Como decimos Para acá en Chile Y se puso a jugar De verdad Gente Como que conectó El teclado Como dicen en jerga gamer Y a ver Recién se puso Y dijo Ah ya ok Esto lo tengo que ganar Lo puedo ganar Y empezó a ganar Pero Spirit Ha jugado de una manera Espectacular O sea No podemos decir Nada malo de Spirit Ha estado jugando Simplemente Muy 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 bien Ganando la primera partida Y acorralando De una manera Prácticamente imposible De retroceder A Hero Marine En la segunda Entonces Nada Simplemente Muy 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 bueno Lo que hemos visto En esta serie Estamos en Moondance Cabe destacar Estamos en el mapa En el mapa bueno Lejos Bueno quizás ya no Mi mapa favorito Pero en su tiempo Fue mi mapa favorito De los mapas nuevos Básicamente porque Tiene tres bases Hay otro también Que tiene tres bases Stargazers Pero Es un poquito mejor Que este honestamente Porque realmente Esta no es una base entera Y la de Stargazers Si es una base entera Esta no Esta es una base Nerfeada Por así decirlo Tiene Es como la base de minerales ricos Que les mostré en el mapa anterior Solo que sin O sea perdón Solo que sin Vespeno rico Son los mismos Seis campos de minerales Pero con un Vespeno normalito O sea es peor todavía Uy ojo Que Reaper contra Reaper Gino Marín No tengo la misma idea Cómo logra ganar un Reaper contra Reaper Se lleva la primera kill de BC Sale el segundo Reaper Así que tiene que evacuar No tiene la más mínima posibilidad En contra de eso Pero oye No estuvo mal Ese pequeño intercambio El LED intercambio Pero ahí en la marca En la marca de los dos minutos y medio Estuvo bien 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 interesante Los dos jugadores Intentan expandirse por acá Así que Nada Simplemente no hay mucho más Que decir al inicio de la partida Tenemos por aquí dos Reapers Por parte del jugador Gino Marín Y esperemos cómo se desarrolle esto Algo que me cabe destacar Que no hemos visto No hemos visto ningún tipo de queso Por parte de ninguno De los dos jugadores Ningún tipo de proxy Ni nada de eso Ningún tipo de crucero de batalla Loco por ahí Ningún tipo de intento De irse por mech La verdad es que ha estado muy muy profesional Y muy seria Esta partida Así que Felicidades Supongo Y si viene por aquí Gino Marín Con triple Con triple Reaper Con doble Helion Llegando directamente a la natural De Spirit A ver que tanto puede hacer Spirit al respecto No mucho tal parece la respuesta No mucho Recordemos que tiene un Reaper menos Por el que le mató el jugador Gino Marín Pero gracias a su producción insana Que tiene Ahora tiene Un Helion más Y un Reaper Exactamente igual Así que vamos a ver que tal La Wow Logra matar por ahí un Helion Se muere un Reaper Logrará escapar No Ahí termina muriendo el segundo Reaper No más si quieres Y claramente sale perdiendo Gino Marín Pero para el daño que hizo Para lo que logró ¡Uuuu! Ojo Para lo que logró retrasar la base Iba a decir yo Que bastante quiero decir La base Está recién lista Y el otro ya tiene listo Lo que es el control vital Así que son varios segundos Se viene Banshee De parte del Puador Gino Marín Ahora me llama mucho la atención Que no esté sacando el Invisible Aunque pensándolo bien En Terra En Contraterra Tampoco que sea tan Útil Lo que es el Invisible Teniendo en cuenta Que existen estos Vectores ¿Qué? Se viene Esto ¿Qué está pasando acá? Ninguno de los dos Tiene visión De lo que está haciendo el otro Gente Ninguno de los dos Tiene por lo menos Visión de lo que es esto El puerto estelar Y están los dos Sacando Banshee Eso está medio raro ¿No? A ver ¿Dónde está la Banshee De este jugador? Está por aquí arriba ¿No? Y aquí se viene la Banshee De parte del jugador Gino Marín Y se viene por aquí La Banshee Del jugador Spirit ¿Cuáles son las posibilidades De que esto pase Gente? Yo diría muy pocas Muy 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 pocas Pero van a llegar a la línea De minerales En cualquier segundo Se viene por aquí también Doble River Por parte de Spirit Una de esas Logra Traer lo suficiente Para poder colar eso Gino Marín llega por aquí Para poder defender quizás Y la Banshee de la parte de atrás La intercepta rápidamente Lo que es el ciclón Se da cuenta Al jugador Gino Marín Y se le logra meter Perdón Al jugador Spirit Y se le logra meter Por aquí lo que son los ciclones Los dos ciclones Le hacen focus al ciclón Damos y caeros Que no tiene cooldown de Spirit Pero logra sobrevivir De milagro básicamente Llega por aquí lo que es Los doble River Por parte del jugador Spirit En la base de Gino Marín Y por el otro lado La Banshee Y esto será demasiado Damos y caeros Viene por aquí Para apagar este incendio El cual ya le está costando Una buena cantidad de DCs Otro más No, no alcanza a matar Otro más Pero por aquí está Ya, cuántas más Tiene 6 kills la Banshee Tiene 6 kills No, esta Banshee Hizo desastre y medio Gente Ven lo genial Damas y caeros Que está jugando En este momento Spirit O sea, Gino Marín Intentó hacer lo mismo Que hizo Spirit Pero a Spirit Le salió muchísimo mejor El único problema Que veo Es la tercera base Pero no Acá se viene la tercera base De aquí se viene la tercera base Nada mal Nada mal En total Como pueden ver 16 Mató el doble de trabajadores Y ahora más del doble Ahora capaz que termine Uh, no alcanzó A eliminar el último Terminó muriendo la Banshee Pero cumplió su propósito Definitivamente Esa Banshee Se pagó Pero pagó su peso en oro Vamos a ir a esa Banshee Nada que decir O en mineral Bueno La cosa es que tenemos por aquí Unos cuantos tanques de aseo Por parte de Spirit Unas cantidades de Marín Bastante aceptables Dada lo que es La producción Que es una sola barraca Realmente No se puede exigir mucho Realmente En cuanto tampoco Que tiene de producción Continuo por aquí también 1-1-1 El jugador Gino Marín Está tratando de sacar Lo que es el Steam Los dos jugadores Hicieron daño Claramente Terminó recibiendo La peor parte de la golpiza El jugador Gino Marín Como es tendencia Hasta ahora Cierto No es la primera vez Que esto pasa Ahora el jugador Gino Marín Va a buscar dar vuelta A la situación Y hostigar por dos partes Al mismo tiempo A aplicar la misma Que le aplicaron a él Y llega por aquí Lo que es Un cuervo Tira la primera torreta automática Gente Logra matar un par de veces No está mal Logra llevarse tres Por aquí y por allá Evacúa Y va a intentar hacer la misma Por acá Justo cuando hay dos veces Continuando por esa situación Así que mínimo dos kills Se va a alcanzar a llevar Y literal Justo el mínimo De dos kills Se alcanzó a llevar Bueno Nueve trabajadores Poniendo el marcador Todavía a favor del jugador Spirit Pero muchísimo más cercano De lo que el jugador podría querer Todavía a favor de Spirit Pero muchísimo más cercano De lo que él podría querer Teniendo en cuenta Que se murieron esas dos Y no lo alcanzó a cancelar Yo diría que mal Mal, 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 mal Ahora sí Vienen por aquí Dos ciclones Recordemos que había sobrevivido El ciclón del otro Sí, acá está De hecho Sobreviviente Este ciclón Sobreviviente No creo que puedan hacer Mucho de todas maneras Estos dos ciclones Teniendo en cuenta Que igual hay varias veces Que están a un toque de morir No sé Está complicado Tercera base De los dos jugadores Ojito Que en este momento Spirit Si tiene un poquito más de fe Y dice Ok, yo voy a tomar esta Que está acá Porque yo quiero que mi tercera base Sea tercera base El jugador Jirobarín dice No, yo no necesito una tercera base Yo necesito un empuje económico Que esté libre De cualquier tipo de asalto terrestre Así que nada Se viene por aquí Jirobarín Con todo lo que tiene Tiene un poquito más de supply Que su rival Y va a atacar Va a atacar Bien al acecho Con todo lo que tiene Spirits Spirits ¿Qué puede hacer en este momento Es Spirits? Se viene por aquí Jirobarín Con los dos cuerpos Que tiene cuantos cuerpos Tiene Spirits En este momento También tiene dos Y se vienen los matrices De interferencia ¿Dónde estaba Spirits Cuando eso ocurría? Caben por aquí Unas cuantas torretas automáticas La verdad es que bastante Soria Damos si quiero Logran comprar un poquito de tiempo Pero termina muriendo Igual el tanque de asilo defensor Y le llegan por aquí directamente Lo que es la tercera base De Spirits Spirits Un poquito tarde Damos si quiero Hacer la defensa Tiene que evacuar Va a recibir más daño Del que habría esperado Gente hubiera querido Querear en este control orbital Va a evacuar Y va probablemente A colocar la base acá De nueve trabajador En el proceso Lo cual bastante Bastante malo Y el ciclón héroe De Spirits Sobreviviente Logra llevarse Otra kill más Final del día La diferencia de kill Claramente se le canta A favor del jugador Giro Marín Termina de perder Todos los tanques de asilo Casi ahí Damos si quiero ser Jugador de Spirits Estamos hablando De una diferencia De cuatro a seis A favor del jugador Giro Marín El cual decide retroceder De momento Quizás reagruparse Esperar refuerzos No tiene antiaéreo Miren por aquí Unos cuantos meninos Recordemos que tienen Steam Y quito matriz de interferencia No, torreta automática Agenda porque no hay Prácticamente nada De esa serie Para que el jugador Spirit antes de que lo ¡Pum! Revienten ese tanque De asevio Pero sigue avanzando Pulgada, pulgada Vamos a caer Es el jugador Giro Marín Y no hay quien lo detenga Spirit simplemente No tiene lo suficiente No está lo suficientemente Preparado Los tanques Ni siquiera estaban asediados Y empieza a descargar Absolutamente toda su furia Por aquí Giro Marín Y a reventarlo por arriba Y a reventarlo por abajo Vamos a caer Es Spirit La diferencia de su play Es simplemente demasiado grande GG 3 a 1 en Contra de Spirit En una serie Simplemente impresionante Y muy bien Eso ha sido todo Por este video Espero que hayan disfrutado Esta serie Como me la disfruté yo Porque fue espectacular Recuerden apoyarme en Patreon Si tienen la posibilidad De hacerlo gente El link está en la descripción Recuerden reventar El botón de like también Y dejarme algo aquí En los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye